¡Hola amigos! ¿Adivinen dónde estoy? Sí, en la maravilla del mundo, Machu Picchu, orgullo de todo el Perú y de todos los cusqueños. ¡MACHU PICHU! Muchas de las personas que viajan a Machu Picchu se preguntan cómo llegar aquí. Bueno, la manera más usada por los turistas es el viaje del tren y de todos los servicios el preferido es el tren Vistadón y Expedición. ¿Cómo son estos trenes? Súbanse al tren y elija la mejor opción para tu viaje. Para viajar a Machu Picchu se debe tomar un transporte desde la ciudad del Cusco hasta la estación de tren Ollantaytambo. Este tramo toma una hora treinta minutos aproximadamente. Desde Ollantaytambo viajamos en tren hasta el pueblo de Aguascalientes, ubicado a los pies de Machu Picchu. Este tramo en tren toma casi dos horas. Finalmente, desde Aguascalientes se debe hacer un viaje en bus de treinta minutos hasta Machu Picchu. Las otras dos formas de llegar son muy difíciles. Una es el camino inca cuatro días, la otra es el viaje en bus por hidroeléctrica que toma casi ocho horas o más. Es por eso que la mayoría de turistas decide llegar a Machu Picchu en tren. Para visitar Machu Picchu pueden elegir entre los distintos servicios de tren. Como les dije, los más usados son los servicios de Expedición y Vistadón. ¿Quieren saber con cuál de estos servicios ir a Machu Picchu? Para ello viajaremos en el tren Expedición y regresaremos en el tren Vistadón. ¿Están listos? ¡Subamos! El tren Expedición cuenta hasta con 42 asientos en cada coche. Los asientos son bien cómodos y todos cuentan con mesas. Y unas ventanas bien amplias donde podemos ver el hermoso paisaje. El vagón cuenta con decoración andina muy hermosa, así como música relajante durante el viaje. Miren, ese es el río Vilcanota que nos acompañará durante todo el viaje. Poco a poco el paisaje se irá poniendo más verde, mientras estemos más cerca a Machu Picchu. Ya estamos en la estación del tren de Aguascalientes, a punto de abordar el tren Vistadón. Este es un poco más costoso que el tren Expedición. ¿Quieren ver cómo es por dentro? ¡Vamos, todos a bordo! El tren Vistadón cuenta con 48 asientos por coche. Todos los asientos son cómodos, también cuentan con mesas. Y lo más llamativo son sus ventanas panorámicas, donde podemos ver los hermosos paisajes. También tiene una decoración estilo Inca y música durante el viaje. El tren Vistadón incluye servicio a bordo, el cual te recibe con una hermosa sonrisa, desde que subes al tren y durante todo el viaje. A través de la ventana se puede ver la abundante vegetación de la ceja de selva peruana. El tren Vistadón también incluye snacks de cortesía y bebidas frías o calientes. Por ejemplo, ahora nos dieron un queque de papa y café con leche. Todo es totalmente gratis en el tren Vistadón. ¡Salud! A diferencia del tren Vistadón, el tren Vistadón no ofrece snacks ni bebidas de cortesía. Sin embargo, hay servicio de venta a bordo de bebidas frías y calientes, así como galletas, snacks y golosinas. El personal pasará con un carro portabandejas ofreciendo todos estos productos. El tren tiene un espacio por si lleva equipaje. Ahora miremos los baños del tren Expedicio. Son muy limpios. El personal del tren Expedicio es amable. Los parlantes brindan información importante durante el recorrido. También escucharán música andina. ¿Escuchan? Amigos, si van a viajar en el tren Expedicio, tienen que saber que también pueden elegir la estación de por hoy. Aunque ya les dije que la estación más usada es la de Oya Taitango. Existen varios horarios de salida diarias. Tenemos desde las 5 y 5, 6 y 10, 7 y 45, 8 y 29, 9 y 15, 10 y 32 y 11 y 52 de la mañana. También tenemos otros horarios a las 12 y 55 de la tarde y 7 y 4 y 9 de la noche. Elijan el horario que más les convenga. El tren Vistadón también se puede tomar en distintas estaciones, pero la más usada es la de Oya Taitango. Los horarios diarios que pueden elegir son 7 y 5, 7 y 45, 8, 8 y 29, 8 y 53, 9 y 15 y 10 y 32 por las mañanas. También están los horarios de 12 y 55, 1 y 27, 3 y 37 de la tarde y 7 y 4 de la noche. Todos ofrecen el mismo servicio. Los baños del tren Vistadón son espaciosos y limpios. Contienen un lavadero con jabón líquido y alcohol en gel. El tren también tiene espacio por si los turistas tienen mochilas o maletas. Lo más llamativo que tiene el tren Vistadón de viaje en retorno es la dance show de danzas en vivo, como pueden ver. Se trata de una danza típica de Cusco llamada Zahra, que significa diablo. Los visitantes suelen animarse a bailar. El viaje de retorno también incluye un desfile de modas, con prendas a base de alpaca baby, un material finísimo. Estas prendas son vendidas a los turistas al final de este desfile. Amigos, ya va a terminar el viaje en tren Vistadón. Recuerden que todos los tickets de tren lo pueden comprar por internet o en Cusco. Mi recomendación es que lo compren por la web. Tanto el tren Expedition como el Vistadón son turísticos, así que no se preocupen que viajarán de una forma placentera, cómoda y segura. Bueno amigos, ahora que ya conocen las principales diferencias de los servicios de trenes, pueden elegir el que ustedes prefieran. Una buena opción es elegir el viaje de ida en Expedition y el de retorno en Vistadón. Aquí los espero en Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo. Chao y cuídense en el lugar del mundo desencuentre.